Like a snowflake, like a star Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, que es 11 de junio del 2016, hago 7 semanas de embarazo del embarazo de lo que será mi tercer hijo y vengo a hablaros acerca de la semana 5 y la semana 6 de lo que está siendo este embarazo Puedo resumir estas dos semanas en unas semanas de nervios, apatía y muchísimo cansancio Nervios, os conté en el anterior vídeo que en esta semana 5 iba a ir al médico, a mi ginecólogo tanto al privado como al de la seguridad social estando el lunes, la quinta semana, estando de 5 semanas y 2 días fui a mi ginecólogo privado él me dijo que era muy 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 pronto, que a lo mejor no veíamos nada pero a la hora de hacer mi exploración, pues sí que vio algo vio el saco, vio un saco gestacional que estaba colocado donde debería de estar en el útero, que era muy buena señal pero no vio nada más yo ya sabía que esto podía ocurrir, que estaba de muy poquito aparte ya me lo dijo él me dijo que como el miércoles, que estando de 5 más 4 iba al ginecólogo de la seguridad social que a lo mejor allí podían verme algo más puesto que en dos días, en un inicio tan temprano de un embarazo que ocurrían las cosas muy rápidas y que a lo mejor estando de 5 más 4, pues ya podían ver algo más pero claro, me quedó un poco la mosca detrás de la oreja de y si es un embarazo anembrionario y si no sale adelante y si es un huevo güero la verdad es que, a ver, surgen muchísimos miedos el miércoles que fui estando de 5 más 4 a la seguridad social pues allí me volvieron a hacer ecografía y vieron el saco y vieron también la vesícula vitelina lo cual sí que me dijo la ginecóloga que era muy buen pronóstico de que el embarazo seguía su curso normal y por lo que he estado leyendo si hay vesícula vitelina si aparece lo más seguro es que aparezca también embrión es decir, que la probabilidad de que sea un huevo güero por lo que yo he estado leyendo son menores de todas maneras, lo mismo me dijo la ginecóloga de la seguridad social que era tan 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 pronto que era normal que no se viera incluso nada que no viera ni siquiera el saco y en mi caso sí que lo vio el lunes me habían medido el saco medía 9,6 milímetros y el miércoles ya medía 13 milímetros es decir, que ya había crecido casi 4 milímetros en esos dos días y nada, me citaron tanto el privado como la seguridad social me han citado para unas semanas posteriores tengo este lunes, día 13 que estaré de 7 más 2 tengo cita en el ginecólogo privado y el próximo martes, día 21 tengo cita en la seguridad social ahí ya sí que sí me tienen que ver algo entonces, si todo va bien será cuando ya empiece a publicar estos vídeos y bueno, los vais a ver evidentemente con retraso yo estaré de más tiempo pero hasta no saber que el embarazo va bien no vais a haber publicado nada por otro lado, aparte de los nervios que conlleva el no saber si el embarazo está bien he estado sumamente cansada ha sido un cansancio extremo también han venido mareos algo de náuseas no muchas, pero lo suficiente como para para tenerme el cuerpo un poco pues como cuando estás borracho que te notas como desorientado o cuando has hecho un viaje en barco que te notas también como un poco que no, hasta que tienes un poco el equilibrio pues esa es un poco la sensación que yo tengo a veces como que como que me tengo la cabeza un poco mareada luego a veces también me me surge como angustias no son náuseas exactamente son como angustias como como si no tuviera ganas de comer nada no sé son unas sensaciones muy raras que yo no recuerdo haber tenido en mis adereos de embarazos la verdad y también a todo este malestar esta incertidumbre pues se añade pues la apatía completa estoy súper apática no tengo ganas de de hablar con nadie no tengo ganas de interactuar por las redes sociales no tengo ganas de grabar vídeos como veis no hoy prácticamente voy sin maquillar no tengo ganas ni de maquillarme también los cambios que están surgiendo en mi cuerpo hacen que no me apetezca tampoco mostrarme ni nada porque realmente al ser ya mi cuarto embarazo se nota ya el embarazo ya tengo barriga una barriga considerable y y también pues el pecho me ha crecido muchísimo es decir que quien me vea ya empieza a notar algo y no y por ahora no estoy informando a la gente de mi estado entonces pues pensarán que me he comido no sé que me he puesto a zampar bollos o algo así y y nada más ahora pues eso es lo que han sido en resumen mi semana 5 y semana 6 creo que tengo igualmente mucha suerte porque hay gente que lo pasa verdaderamente mal en los embarazos y yo la verdad que un ligero malestar de vez en cuando es muy 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 soportable y firmo porque el resto del embarazo sea así lo que sí que espero es que el lunes me den buenas noticias y en la semana siguiente me las confirmen todavía más en la seguridad social y así ya pues digamos que me pueda plantar en los dos meses de embarazo sabiendo que está todo correcto mi ginecólogo privado me ha dado ya mi cartilla y me ha dado un pendrive que me va a ir grabando todas mis 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 ecografías me ha grabado me ha grabado esta ecografía lo que pasa que se ve el saco solamente de todas maneras os pondré aquí ahora un cachito para que veáis un poco de de cómo va este pendrive luego se lo tengo que llevar formateado en cada consulta para que luego me vuelva a grabar encima el trocito de vídeo correspondiente a la ecografía en cuestión y nada y aparte de de mi de lo que es mi cartilla de embarazada y el pendrive también me había nadado mi primera canastilla del embarazo la verdad es que me sentí un poco así saliendo de de la consulta con una canastilla ya con cositas para para el bebé estando de cinco semanas y y solamente con un saco gestacional la verdad que no tenía ni siquiera embrión pero bueno contemos con que todo siga yendo bien y os voy a enseñar qué es lo que trae mi cajita mi primera canastilla del embarazo bueno trae aquí un un bolleto para que lo rellene y así me mandan otra canastilla igual también trae una botellita de agua que la verdad es que viene muy bien y me la pienso tomar no voy a esperar a que evidentemente lazca el bebé para ello también viene esta cremita que es para cremita pomada protectora para el culito con óxido de zinc para el para el bebé para el pañal viene también esta muestecita de Ariel Ariel especial para los bebés que intentaré aprovecharla para cuando cuando me voy a esperar a comprar la ropita del bebé y así pues ya le hago su lavadita con este gel venía también un chupetito de su Aminex pequeñito es de color azulito claro entonces es como un indicio de que va a ser niño sin embargo yo en mi interior tengo el indicio de que va a ser niña es ese no sé esa sensación que tengo yo de que va a ser una niña pero bueno me da igual sinceramente también viene una una tetina es de 0 a 6 meses de la marca Nuc esto es de Emitosil de la pomadita te explicará un poco los consejos para aplicarlo el pañal y todo eso esto es de un pollerito de lo de Ariel y luego viene un pañalito de la marca Dodot de Dodot Sensitive que es de 2 a 5 kilos la talla 1 y nada otra esto es para revelados de fotografías y luego viene la revistita de Ser Padres que es una revista que normalmente tú te suscribes de manera gratuita durante 6 meses me parece que es yo estuve suscrita siempre en los embarazos de mis hijos de los otros dos y este año pues también lo haré pero lo haré un poquito más adelante todavía creo que es demasiado pronto para empezar con suscripciones de embarazo y nada más chicas esto es lo que tengo que comentaros de estas semanas espero que el próximo vídeo tenga muy buenas noticias y os pueda enseñar ya a mi bebé a mi embrioncito si todo va bien en estas semanas 7 el embrión me dirá sobre un centímetro y algo que ya digamos que tiene ya el tamañito de un arándano un pequeño arándano y me hace muchísima ilusión poder verle ya por fin y escuchar su colazoncito así es que nada en el próximo vídeo os traeré muy buenas noticias venga hasta luego chao 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 Come, come away, come away with me.